¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Súbrele la música! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Máquina 501! ¡La que correa por sonoro! ¡Por ello los arroteros enteros suspira y ora! ¡El hondo digno señor! Como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciendo a su madre Dentro de pocos momentos ¡Madre! ¡Tengo que partir del tren! ¡Se escucha el silbato! ¡Se acerca mi porvenir! ¡Vuelve! ¡Ajá! 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 Cuando llegó a la estación Un tren le estaba silbando Y un carro de dinamita ¡Y a él le estaba quemando! Jesús García le contesta Jesús, vámonos atiendo ¡Mirá aquel carro de atrás! ¡Y a él nos viene quemando! El jugonero le dice El jugonero le dice Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente ¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Ese es el héroe de la esposa de ¡Ajá! ¡Patrissa! ¡Vuelve! Le dio vuelta su amor ¡Vuelve! ¡Porqué era de cuesta arriba! Y antes de llegar al seis ¡Ahí terminó su vida! ¡Este sería inolvidable! Tú te has ganado en la cruz, tú te has ganado en las palmas Eres un héroe Jesús, patina 521 La que correa por su lámpara, por eso los garoteros El peino suspira y ora ¡Viva!